Nosotros siempre somos los que damos la puntada inicial en todo, pero bueno, en este caso estamos viviendo una problemática que es la bendita pandemia esta, que es una de las cosas que más preocupados nos tienen porque verdaderamente en algunos lugares no se está cumpliendo el protocolo como corresponde, mejor dicho en algunos bancos, y bueno, nosotros hemos tenido 13.000 contagiados, nosotros somos Servicio Esencial, por eso estamos reclamando la vacuna, en este momento cuando hablaste de vacunar, en este momento estamos vacunando a todos los compañeros por la de la gripe, pero no contra el COVID, que es una de las cosas que también se pidió. Con respecto a la paritaria que pedimos a partir de la paritaria, viene todo esto a traído de que, bueno, sabemos que nosotros logramos un 29% y creímos que, bueno, que el gobierno iba a sostener más o menos en el 29% la inflación, pero bueno, el gobierno y los empresarios, por supuesto, acá no hay un solo culpable, salimos a pedir la diferencia que existe a partir de ese 29%, en el día de hoy hay una reunión de secretarios generales de todo el país, y bueno, se va a tomar una decisión, cuáles son los pasos a seguir. Cuando cerraron la paritaria, me acuerdo que estaban muy conformes con el número conseguido, pero bueno, a medida que fue pasando el año, ese número va quedando abajo, ¿no?, de la inflación. Exactamente, eso es lo que pasó hoy, bueno, no solamente tenemos los problemas estos, sino también el problema de cierre de sucursales, hay 213 cierres de sucursales en todo el país, no se cumplen los protocolos como corresponde, hay lugares que no son abiertos ni ventilados, y bueno, estamos expuestos a todo, pero bueno, nosotros no nos quejamos, nosotros seguimos trabajando, apoyando, todo lo que sea necesario para el bien de la comunidad, de los compañeros y compañeras, que necesitan del servicio bancario. Hablaste de cierre de distintos bancos, de distintas sucursales, generalmente son los privados, ¿no?, los que van cerrando por la situación económica que hay y la situación de esta pandemia. Sí, aparte de cierre, hay muchos despidos, en el sentido de que lo hacen encubierto con el retiro voluntario, ¿no es cierto?, entonces van quedando cada vez menos bancarios, más ese porcentaje que tenemos de contagiados, que sobre 101.000 bancarios que somos, tenemos 13.000 contagiados de COVID, que es algo que es inaudito, que no se puede creer, y bueno, estamos trabajando en burbuja, pero la burbuja, los bancarios se puede trabajar, quien entiende cómo es el sistema bancario, porque en una burbuja trabajan los cajeros, cuando se formó un cajero se van todos, entonces hay cosas que cada uno tiene su rol dentro del banco, la cual debe cumplirse y bueno, son cosas que a veces no se entienden, pero bueno, también está el tema de que han, ¿por qué hubo cierre de banco? Porque hubo un, algo que está implementado desde que estaba Stolzenegger, que se llama Agencia Complementario, y están abriendo cualquiera, sin desmerecer, por supuesto, el trabajo de todos los compañeros, hay un mantero vendiendo mate y toallón, y si reúne las condiciones, le dan para que también puedan operar con servicios bancarios, como la venta de moneda extranjera, o sea, esto es inaudito, todo eso es perjudicial para, no solamente para la banca nacional, provincial, sino para la banca privada, para todos, esto es mal que está haciendo, que hay cosas que hay que modificarlas, lamentablemente, yo siempre dije que veníamos de una pandemia, y bueno, y las cosas que hay que corregir, hay que corregir, nosotros no estamos pidiendo nada fuera de lo normal, así que bueno, hoy se hará el plenario de delegados generales de todo el país, y se decidirán los pasos a seguir, con todo esto que te estoy comentando. Pasos a seguir, ¿cuáles serían las medidas que se están manejando? ¿Se puede hablar de paro o de acortar algunas horas? ¿Todavía eso no se define? No, no, eso se define en el plenario, pero no te puedo asegurar cuál es la decisión a tomar. Si es paro o reducción de horario, no te lo puedo asegurar eso, porque eso sale directamente del plenario de delegados generales, viste. Muy bien, y esta mañana estuviste ahí en el Banco Nación, ¿no? colaborando con el tema de vacunación, sobre todo antigripal. Sí, 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 por eso viene corriendo, estábamos vacunando a todos los compañeros del Banco Nación, ya se hizo con el provincia, se hizo con muchos bancos privados, se está trabajando, más nosotros tenemos un radio muy grande, como Capilla, Escobar, Campana, Azar, hay que salir a vacunar a toda la gente, porque es lo que verdaderamente pasa por la obra social bancaria. Daniel, muchas gracias por tu tiempo, y estamos atentos y en comunicación para cualquier medida que se tome. Exacto, te agradezco mucho, lo agradecido soy yo, y aprovecho para mandarle un fuerte abrazo y saludo a todos los bancarios, que tengan confianza en nuestro secretario general y los directivos de la asociación bancaria, que están haciendo las cosas como corresponde, reclamando las cosas que creemos que son necesarias para el empleado bancario. Gracias por ver el video.